¿El doctor Díaz-Bandira nos escucha bien? Está deshabilitado su micrófono. De acuerdo, ya lo arreglé. Bien, gracias. Ahora le damos la bienvenida y la presentación. De acuerdo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Le damos la bienvenida y la bienvenida especial a los maestrantos que inician un camino formativo hoy en lo que hoy es el campo de educación. También bienvenidos a los colegas, a estudiantes avanzados. Y sabemos que quizás también tenemos algunos colegas y estudiantes de México. Así que bienvenidos también. Tenemos el honor y el placer de contar en esta apertura carácter con la presencia virtual, bueno, pero la presencia, del doctor Ángel Díaz-Bandira. Él es doctor en pedagogía por la facultad de filosofía y letras de la UNAM México. Realizó su formación profesional en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. Ingresó a la UNAM en el año 1975 y actualmente es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y del Sistema Nacional de Investigaciones CONACY. De investigadores, perdón. Su trabajo académico ha sido objeto de varios reconocimientos, entre los que se encuentra el otorgamiento de seis doctorados con la discausa por diversas universidades nacionales y argentinas. Sus principales aportes los ubicamos en el campo de la investigación en tres ámbitos, principalmente. La didáctica, el currículum y la evaluación educativa. Bueno, ha publicado innumerables libros. Su última publicación se denomina Repensar la Universidad. La didáctica, una opción para ir más allá de la inclusión de tecnologías digitales. Y el libro, docente y didáctica, acercamientos polémicos. Justamente por lo menos. Bueno, es un gusto tenerlo, doctor Víaz Barriga, es un placer contar con usted. Y si estamos de acuerdo, les daremos la palabra. ¿Escuchan bien? De acuerdo. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho la oportunidad de ser el académico con el que se inicia este programa de maestría en educación en la Universidad de San Juan. Este, pienso que ha sido un esfuerzo, lo he de alguna forma seguido de varios años, este, lograr la aceptación del programa. Así es que una felicitación a la universidad, a los académicos, las académicas que han hecho posible que el programa, este, comience hoy con sus actividades. Me da mucho gusto estar con todos ustedes, sé que para ustedes es un horario entre vespertino e inicio de nocturno. Este, acá en México estamos todavía en un horario de mediodía, pero bueno, este, me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta conferencia. Sin más preámbulo, este, doy comienzo a la misma. La idea de esta conferencia es, de alguna forma, el, este, hacer un acercamiento al campo curricular, a diversas tendencias que hay en el campo curricular. No, no encuentro ahorita la forma de agrandar la imagen. No, no sé, este. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, escucho. ¿Apretando F5 puede ampliar? ¿Apretando F5? ¿Puede ampliar? No lo encuentro como hacerlo. Este, voy a dejar de compartir y la voy a abrir afuera. Y voy a intentar, este. Por tanto, yo les voy a explicar a los participantes la dinámica de la conferencia. Lo vamos a escuchar al doctor Ángel Valvira. Después les va a abrir un espacio de preguntas. Y como tenemos colegas y estudiantes que asumen y tenemos presencialmente en nuestra facultad, vamos a trabajar alternando las intervenciones. Si ustedes en la sala pueden preguntar, si quieren pueden escribir en un papelito la pregunta y yo o alguien la reproducimos. O participar a través del micrófono en el caso de los que quieran actualmente. Y vía Zoom también hay dos moderadores a través de la plataforma que también van a ir recepcionando las preguntas a través del chat. Y las personas que están en el chat pueden levantar la mano para participar. Bueno, se ven muy bien. Este, ahora sí la ven bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, la idea de la conferencia, lo que me motivó a pensar esta conferencia es hacer un primer acercamiento al campo curricular. Pero hacer un acercamiento desde una perspectiva que, en mi opinión, en este momento es necesario. No necesariamente esta perspectiva la van a encontrar en documentos escritos, que es preguntarnos, a ver, cuando hablamos de currículo, estamos hablando de una disciplina, la respuesta de una disciplina, la respuesta de una disciplina de las ciencias de la educación. No de la disciplina, sino de una disciplina, yo diría que sí, de una disciplina de las ciencias de la educación. Pero pienso que un error que tenemos en general en educación es que cuando nos acercamos a un campo de conocimiento, pareciera que este campo de conocimiento es uniforme. Es, de alguna manera, todos los planteamientos que se hacen en el mismo concurren hacia los mismos intereses o hacia las mismas perspectivas. Entonces, lo que he querido en esta conferencia es abrir la posibilidad de preguntarnos y analizar hasta dónde podemos hablar en este momento de escuelas curriculares. Deseo aclarar que intencionalmente no quise abordar una segunda parte, porque de hecho le había propuesto yo a Silvana que esto fuera la primera de una segunda conferencia, en donde la segunda parte yo lo que estaba pensando es hablar de las escuelas curriculares en torno a planes de estudio. En este momento decidí no hacerlo, sino hacer un planteamiento todavía más epistémico, que es, bueno, cuando hablamos de escuelas en el campo del currículo, de qué tipo de tendencias estamos hablando. Algo que yo en la facultad trabajo como un error, con los estudiantes trabajo como un error cuando nos acercamos a la educación, es que todo se presenta como si fuera una barda, un tabique, y después viene un tabique encima, y otro tabique encima, y otro tabique encima, como si no hubiera diversos posicionamientos internos. Estamos acostumbrados a que esto, por ejemplo, los que son sociólogos perfectamente están acostumbrados a ver que en la sociología hay diversas corrientes de pensamiento, sea funcionalista, sea marxismo, sea estructuralismo, etc. Lo mismo estamos acostumbrados a hacerlo en el campo de las tendencias psicológicas. No estamos acostumbrados a verlo en la perspectiva desde los planteamientos educativos, y es un poco lo que quiero desarmar en este planteamiento. En este sentido, hablar de escuelas o corrientes en el ámbito curricular es, de alguna forma, decir, estamos en un campo disciplinar que va más allá de los planes de estudio, que no es solo planes de estudio. Y en este sentido, lo que estoy buscando en esta conferencia es abordar cierta complejidad del debate curricular actual, del pensamiento curricular actual, lo cual, de alguna forma, aquí coloqué la expresión ayuda a delimitar. Tengo mis dudas. No sé si ayuda a delimitar cuál es su objeto de estudio o si, en realidad, en este campo disciplinar vamos a encontrar diversos objetos de estudio. Lo que sí es claro es que en el campo curricular los objetos de estudio no son solo referidos a planes de estudio. Y el otro tema que, de alguna forma, deseo plantear es que todos los que trabajamos el campo curricular, incluyéndome todos los que trabajamos el campo curricular, en realidad, nos ubicamos en alguna de las formas que tienen alguna de las escuelas, en alguna de las corrientes de este campo, e incluso en algunos momentos, porque no hemos hecho estas distinciones, llegamos a ocupar diversos lugares epistémicos en el mismo. Bueno, este es un tema importante que probablemente sea la base de desarrollos posteriores que yo haga. Cuando nace el campo, como campo disciplinar, no me refiero a cuando el término se empezó a utilizar. No estoy haciendo el abordaje histórico desde esta perspectiva, sino cuando nace el campo en los Estados Unidos, a principio del siglo XX, nació enfrentado, nació entre dos escuelas de pensamiento, entre dos posiciones que, de alguna manera, van a caracterizar la evolución del campo. Por una parte, el pensamiento de autores que lo consideraban planes de estudio. Y planes de estudio, básicamente, bajo la pregunta, bajo la inquietud de decir, ¿cómo se hace un plan de estudios? Y muchas veces, cuando nos acercamos al campo curricular, la pregunta con la que llegamos al campo curricular es ¿qué pasa con los planes de estudio? ¿Cómo se hacen los planes de estudio? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cómo determinar la organización de contenidos, la organización de asignaturas, etcétera? Pero nos perdemos de vista que el campo nació en conflicto. En conflicto, porque otro grupo de académicos, cuando habló del campo curricular, los centró en procesos. Primero, estos procesos, lo tengo que reconocer, en el trabajo de John Dewey de 1902-1903, no lo tengo ahorita a fecha, con la fecha exacta, The Child in the Curriculum, lo que John Dewey planteaba es que el centro del trabajo curricular tiene que estar en analizar los procesos de desarrollo del niño. Obviamente pensando en una etapa infantil para el desarrollo, para la construcción de eso que se llamó planes de estudio. Al contrario, ustedes ven el nombre del ingeniero Bobit, que es realmente el que escribe el primer documento extenso del campo curricular, que lo llamó The Curriculum, el ingeniero Bobit, lo que va a plantear es, bueno, con qué estructura se arma el plan de estudios. Ahí hay un conflicto que va a estar, en mi opinión, permanentemente caracterizando el campo. Ciertamente, esta visión de Centradas en Procesos es lo que llevó en los años sesentas a hablar del currículum oculto. Quizá aquí estoy dando un salto muy fuerte, pero no quise dejarlo denunciar. Ya conforme avanza el siglo XX, sobre todo a partir de los años sesenta del siglo pasado, hay lo que yo estoy denominando en este momento una diáspora conceptual. Y llamo una diáspora conceptual porque el campo dejó de tener solo estas dos visiones. Empezó a asumir diversas perspectivas. ¿Qué tema tenemos en este momento cuando hablamos de currículo? Que en realidad coexisten en este debate todas estas posiciones. Las instituciones, y yo en este momento estoy en dos procesos de reforma curricular, las instituciones, que para los que trabajamos currículo, trabajar una reforma curricular es como nuestro laboratorio experimental donde vamos viendo un conjunto de temas, de problemas, de situaciones. Pero, ¿qué nos demandan las instituciones educativas? Sea de la educación básica o sea en la universidad. Lo que nos demandan es cómo se arma el plan de estudios. Cómo se construye. Algunos investigadores trabajan más cercanos a la segunda posición. Desde visiones etnográficas, didácticas, múltiples otras perspectivas como análisis de la posmodernidad, análisis del discurso, del neomarxismo, etc. Entonces, buscando más bien analizar algunos procesos del currículo. Y tenemos estos dos perspectivas que de alguna forma, en este momento, podríamos reconocer que son parte de esto que yo estoy denominando en esta conferencia, Días Fuera Conceptual. Empecemos con el tema Días Fuera Conceptual. En los años 90, yo escribí un ensayo pequeño en donde hablé de la disolución del campo. Hablé de la disolución del campo considerando que el desarrollo del campo curricular se había abierto a tantos temas y a tantas perspectivas conceptuales que en los hechos se estaba convirtiendo y pienso que todavía hay una, digamos, una cierta intencionalidad del campo en confrontarse o constituirse en algún momento en una especie de teoría para la educación. Hoy, en este momento, eso lo hizo en los años 90, hoy, en este momento, no lo he escrito, debo reconocer, a veces las conferencias nos obligan a adelantar el pensamiento que estamos armando. podríamos hablar de una diáspora. Yo pienso que es un concepto en este momento más preciso de una diáspora del campo en donde dejó de tener como objeto central la construcción o reforma de planes de estudio. Este trabajo de diáspora a veces implica el rechazo del simplismo técnico o del intento de subordinar lo que hacemos cuando estamos en el salón de clases a lo que pensaron los que diseñaron el plan de estudios. Ahí siempre va a haber una tensión, una tensión que vamos a ver en la evolución del campo cómo se intenta resolver. También el campo del currículo se va a posicionar en distintas posiciones conceptuales, en distintos acercamientos y finalmente estamos también ante un proceso de internacionalización del campo en el sentido de que hoy cuando hablamos de currículo en realidad prácticamente a nivel global estamos discutiendo el campo curricular desde perspectivas muy distintas. En este nivel global también están las discusiones de América Latina que en este momento decidí no incorporarlas a la conferencia. Algunas de las principales tendencias son aquellas que ven el currículum como una expresión social. Me voy muy rápido en esto porque al final es nada más una especie de organizador avanzado que va a permitir de alguna manera hacer la estructura que contiene propiamente la exposición que hago. Lo que sí reconozco es que no estoy hablando desde un punto de vista de la verdad o sea no estoy hablando desde un punto de vista que diga es que estas son y no hay otra sino estoy hablando desde una intención de tratar de organizar el campo en escuelas. Esta organización parte de mi pensamiento parte de mis preguntas puede ser que no sea exacta con respecto al campo pero a mí de alguna forma me parece importante poder empezar a enunciarlas o sea esta visión social del currículo a veces se asocia con lo que se llama la nueva sociología de la educación una corriente inglesa de micro sociología social que de alguna manera afectó el debate curricular en Inglaterra y hoy prácticamente lo estamos retomando a nivel mundial. La visión del currículo como expresión de una cultura social finalmente el currículo está incerto en un contexto en un país sea una universidad sea un sistema educativo argentino brasileño mexicano etcétera este ver el currículo también como una construcción social esto es como algo que armamos quienes somos actores sociales o verlo como un texto como un discurso el cual el cual puede ser analizado desde la forma como se construyó la verdad es que no nos salvamos quien quiera mirar el currículo desde alguna de estas perspectivas lo puede hacer no nos salvamos es necesario de alguna manera este verlo en estas visiones está un acercamiento marxista y neomarxista al campo curricular que ve fundamentalmente como los grupos de poder como los grupos dominantes como los intereses dominantes en una sociedad se van expresando en el currículo y en ese sentido se ve que un plan de estudios no puede no tener no puede no asumir una perspectiva política de que considera el ciudadano de que considera al niño de que considera la formación del adolescente o la formación del profesional la articulación entre las políticas educativas y la política curricular la política educativa digamos como la gran dirección que toma de alguna manera un país por ejemplo en el caso de nuestro país hemos estado analizando cómo los proyectos que propusieron organismos internacionales sea el Banco Mundial sea la organización la OCDE de comercio los proyectos que de alguna manera sugirieron se convirtieron en una orientación de la política educativa que finalmente se tradujo en una política curricular este y el currículo que es un poco digamos uno de los temas de discusión en este momento centrado en los pensamientos que podríamos caracterizar como contrahegemónicos esto es las articulaciones complejas entre el pensamiento de colonial y currículum el tema de justicia curricular y ahí tenemos todo un conjunto de perspectivas y deudas voy a iniciar de alguna de alguna manera con algunas corrientes que se pueden caracterizar en el campo del currículo probablemente hoy uno de los intelectuales de mayor referencia en el debate de los académicos probablemente no de los que hacen planes de estudio pero sí de los académicos es esta posición de William Pynar opinar sobre la teorización sobre el currículo lo que él llamó el reconceptualismo en esta posición expresada en primer momento en los años 70 del siglo pasado el profesor Pynar clasifica en tres grupos a los que trabajan el campo curricular los tradicionalistas esto es los que se van a centrar fundamentalmente en la visión técnica del currículo los empiristas conceptuales que de alguna manera quizá la mayoría de los que hacemos currículum entremos en esta posición en términos de tratar de aterrizar una conceptualización de la sociedad o una conceptualización de los alumnos al campo curricular y los reconceptualistas que de alguna manera lo que busca es una crítica nace de la necesidad de una crítica a la preponderancia que se le estaba dando al informe técnico sin hacer una adecuada teorización esta reconceptualización que propone este profesor Pynar tiene muchos fundamentos la nueva sociología de la educación los posicionamientos de la escuela de Frankfurt fundamentalmente sus debates más recientes la teoría marxista la filosofía existencialista incluso el pensamiento de Freire este probablemente el libro que ustedes encuentran a su derecha la teoría del currículo probablemente sea el libro que hay en castellano es porque es muy interesante del profesor Pynar prácticamente en castellano este se conoce muy poco se trabaja muy poco este en realidad yo diría que los textos del profesor Pynar son textos para especialistas en currículo no son textos para quien hace planes de estudio este en este movimiento que él primero inicia como la reconceptualiza posición reconceptualista del currículo pero después hacia los años 90 reconoce la necesidad de reconocer que en realidad él dice no lo debí llamar reconceptualización como sustantivo sino tuve que tenía que hablar de un movimiento de un movimiento de reconceptualización pero que emerge como una coalición frágil debo reconocer el liberalismo del doctor en esta posición porque realmente abre la puerta a todos los debates que se puedan uno imaginar en el campo de curricular por ejemplo este los debates postmodernos los postestructuralistas este en sus múltiples discursos los discursos políticos de carácter racial de género histórico teológico fenomenológico postmoderno e institucional o sea cuando se habla de una coalición frágil es la capacidad que desde la posición de William Pinar se abre para que los distintos movimientos curriculares de alguna manera entren en esta perspectiva de reconceptualización en particular el doctor Pinar propone la teoría que él llama del queer que lo que busca es mirar a profesores y alumnos con otras perspectivas con perspectivas de tolerancia género género raza clase social etcétera muy vinculado y esto es muy importante entenderlo muy vinculado a sobre todo los elementos raciales y los elementos de clase social y de ahí derivado en aspectos de tolerancia en los Estados Unidos y lo vincula a lo que él llama su método de trabajo en el currículo que en realidad es una forma de trabajar desde la perspectiva de la historia del profesor y entonces lo que le pide en este método currere al profesor que tiene tres etapas le pide que primero haga una reflexión sobre cuál es su historia en la formación educativa cómo se fue formando qué cosas le fueron pasando en la educación y que lo escriba que lo redacte como una especie de informe autobiográfico que le permita de alguna manera después en los talleres que se realizan compartir con compañeros como espacio de reflexión autobiográfico de autorreconocimiento esto le va a llevar de alguna forma a una segunda etapa donde dice cómo me gustaría ser como profesor qué me gustaría realizar en mi actividad docente que también pide que sea redactado que también pide que sea discutido para después una tercera etapa que es entonces qué debo hacer con mis alumnos entonces qué debo hacer en mi clase si ustedes ven esta parte de la propuesta del doctor Pinar que de alguna manera es un poco distinta a la parte anterior porque la parte anterior es reconocer los posicionamientos que se van haciendo en el campo mientras que en este caso es de alguna manera que el profesor revise su propia historia personal en el currículo y que desde su historia personal y desde la claridad que pueda tener de ciertas finalidades de su acción pueda repensar lo que está construyendo y una tercera cuestión probablemente no le hace justicia a todo el trabajo del profesor Pinar es avanzar hacia la internacionalización del campo del currículo esto es probablemente sea el investigador que más se ha preocupado no solo por hacer congresos porque si los hace e invitar a cualquier parte del mundo a presentar sus ponencias dentro de este congreso sino además de hacer estudios específicos sobre historias curriculares en distintos países del mundo yo como no soy muy especialista en el pensamiento del doctor Pinar no puedo exactamente decir en qué países ha hecho estudios hizo el estudio en México sé que hizo el estudio en Brasil sé que también trabajó no sé hasta qué avance tenga el estudio en el caso colombiano y desconozco por ejemplo si se ha hecho en el caso argentino en las perspectivas marxistas probablemente uno de los profesores que sobresale no es el único es el profesor Michael Apple quien publica ideología y currículum ideología y currículum es importante porque es un texto de alguna manera parteaguas también en el campo curricular traducido al castellano a fines de los años 70 de alguna manera intenta hacer una vinculación entre marxismo y nueva sociología de la educación de alguna manera cercano a la teoría de la reproducción también el profesor este Michael Apple se acerca a los planteamientos del inglés Jung en la parte de el significado de que tienen los conocimientos en el campo curricular y de Egliston estoy tomando esta expresión toda selección de contenidos refleja los valores de los grupos dominantes en la sociedad vamos a ver que este tema que de alguna manera yo les confieso la primera vez que lo leí me causó cierta rebeldía porque yo decía a ver cómo la selección de contenidos matemáticos o de contenidos químicos o de contenidos bioquímicos va a reflejar posiciones de grupos dominantes en la sociedad yo pienso que de alguna manera abrió perspectivas que hoy van a ser retomadas desde otra visión y yo pienso también que esto está avanzando en este momento hacia lo que se puede llamar la ruta de la justicia curricular en términos de reconocer el derecho que tienen los estudiantes ya en otro enfoque el derecho que tienen los estudiantes a que no se les considere con una visión homogeneizante en donde se diga todos los alumnos tienen que aprender lo mismo porque cada alumno no tiene su ritmo de aprendizaje pero además porque cada alumno procede de una historia personal y de una historia cultural que hay que reconocer otro de los clásicos en este en este pensamiento digamos marxista es Henry Giroux trabaja con Peter McLaren los temas vinculados fundamentalmente inicia y esto es lo que le abre de alguna manera el camino a sus planteamientos un cuestionamiento a si la escuela realmente es la reproductora de las clases sociales si la escuela está determinada a reproducir lo que son las clases sociales si ustedes recuerdan el libro de Bodelotti Establet sobre la escuela en el siglo perdón en la década del 60 70 del siglo pasado Bodelotti Establet lo que va a decir es bueno hay una escuela muy clara para los ricos y hay una escuela y podríamos decir una escuela pública que se dedica a atender a los pobres y entonces cada una de estas escuelas tiene tendencias muy específicas a veces lo encontramos en el caso mexicano es muy claro en el caso de la relación entre ciertas universidades privadas vinculadas al gran capital y las universidades públicas que tienen o que tenemos otro interés u otra vocación social cuestiona el papel de la escuela el pensamiento de Giroux de si la escuela es nada más reproductora de los valores sociales y Giroux invita a que los educadores trabajemos buscando la emancipación de los alumnos o sea con independencia del origen social cultural con independencia incluso de la clase social del estudiante el estudiante puede analizar puede pensar puede reflexionar sobre las situaciones de la sociedad que vive o sobre las situaciones de los profesionales que están haciendo un desempeño específico en un momento en un momento dado entonces en esta perspectiva corresponde a los docentes desde el currículo actual avanzar hacia un cuestionamiento de los contenidos que se abordan y este este pensamiento de Giroux como aparece en el libro que está a la derecha este va a ser uno de los precursores en la construcción del movimiento que se va a definir como pedagogía crítica un acompañante en un momento hoy ya trabajan cada uno por su ruta es este el el profesor McLaren el profesor McLaren directamente ha trabajado la relación entre currículum y los grupos dominantes trabaja mucho en la conformación de una pedagogía crítica debo reconocer el esfuerzo del profesor McLaren por acercarse a América Latina este en un momento se convirtió en asesor del proyecto curricular que se desarrollaba en el sistema venezolano en lo que se llamó este la educación bolivarista este y eso lo fue de alguna manera acercando a este el pensamiento de Paulo Freire yo pienso que es de los autores estadounidenses que más ha intentado vincularse con el pensamiento de Paulo Freire y en ese sentido incorporar en su conformación este de su estructura de pensamiento ciertos elementos del pensamiento pedagógico latinoamericano y este reconocimiento el formar un pensamiento crítico no es formar en criticar porque yo pienso que aquí es donde ahí viene una confusión no se trata de criticar lo que se hace se trata en primer lugar de empezar a reconocer lo que uno es lo que uno hace las cosas que lo conforman a uno como sujeto social solo desde ahí puede empezar a pensar bueno y que puedo hacer para modificar esta condición en la sociedad donde estoy viviendo todos los autores que trabajamos currículum yo creo que no podemos y esto no lo podemos evitar es hacer un acercamiento histórico aunque debo reconocer hay expertos curriculares que diré como es el caso de del profesor esta hay profesores que se han vinculado directamente a dedicarse solamente a una reconstrucción curricular y en este sentido este este autor es destaca este autor en el sentido de ir armando cómo se fue desarrollando el campo del currículo en su etapa incipiente a principio del siglo veinte y después cómo se fue modelando replanteando en su evolución en los conflictos que tuvo este en su momento en su momento dado su libro American Curriculum este en los años mil ochocientos noventa y tres mil novecientos cincuenta y ocho probablemente sea el libro más clásico de historia curricular y en este sentido se convierte en un trabajo de referencia obligada para quienes hacen historia del currículum o un trabajo de referencia de conocimiento a quienes de alguna manera hacemos planteamientos como el que estoy haciendo yo en este momento que tiene que ver aunque sea marginalmente aunque sea superficialmente con algunos temas de qué está pasando con el campo el doctor Clíbar que es digamos este un autor de referencia ustedes lo vamos a encontrar en múltiples trabajos cuestiona la forma este como si se estudia el tema curricular ignorando con cuál ha sido su historia lo que él plantea es desconocer la historia del campo un campo que crece y que de alguna manera se podríamos decir se germina en el seno de la sociedad estadounidense su internacionalización o su difusión se va a dar hasta los años 60 o 70 del siglo pasado o su internacionalización como ustedes lo quieran mirar este Woodson Woodson es uno de los autores probablemente con los que yo me encuentro más cercanía intelectual pero ojo el que yo encuentre más cercanía intelectual no significa que yo deba desconocer el valor de las otras posiciones lo que pasa es que también desde un punto de vista académico yo también siento la obligación de decir donde me paro en el campo curricular no digo que solo me paro en el pensamiento de Woodson digo que es uno de los que más este me provoca intelectualmente este Woodson también hace un trabajo sobre historia del currículo y de las disciplinas del currículo ya estamos hablando aquí de un profesor de Inglaterra este de un clásico inglés probablemente alguna de las dificultades o alguna de las incomodidades para leer a Woodson como probablemente sea también en la lectura de William Pinar por ejemplo es este su lejanía con la realidad latinoamericana pero no lo podemos de alguna manera desconocer porque si ha tenido impacto fundamentalmente me parece que en Brasil y poco impacto en todos nuestros otros países este de hecho casi de alguna manera cercano a la posición de Clíbar lo que plantea es es que nos encontramos ante una especie de una antipatía por estudiar la historia del currículo y la historia de las reformas curriculares el profesor va a cuestionar que estemos pensando en cada reforma como si estuviéramos inventando un sitio nuevo si estuviéramos reinventando lo que se hace en el campo curricular por eso él habla de que muchas veces las reformas curriculares las asumimos con una actitud mesiánica esto es este currículo ya con este plan de estudios ahora sí vamos a formar a los profesionistas que se requieren para la sociedad vamos a formar a los niños de preescolar o a los niños de primaria con las mejores ideas que tenemos o vamos a formar el alumno de secundaria para que se ubique en este mundo y en este sentido el autor cuestiona el uso ubicuo dice del término innovación porque con el término innovación el autor dice se llegó a pensar que la escuela podría trascender un cambio radical en la educación para trazar un mapa en la enseñanza que no se había pensado y yo pienso que por ejemplo probablemente no necesariamente todos los colegas que lo hacen cuidado pero probablemente en muchas instituciones se considera que si colocan un elemento tipo zoom un elemento tipo proyección con una computadora etcétera que ya con eso hicieron el gran cambio la gran innovación sobre todo esto se está dando después de la pandemia o sea como la pandemia nos permitieron estas tecnologías que hay que reconocerlo nos permitieron este de alguna forma resolver temas del distanciamiento social pero no significa que en una cuestión de urgencia cuando regresamos al aula normal esto sea solamente la innovación que va a cambiar radicalmente lo que estamos haciendo en la educación porque hemos visto clases donde el profesor llega conecta su computadora expone lo que está en su computadora cierra su computadora y se sale y es prácticamente lo mismo que hace un docente al dictar una clase o sea lo único que cambió fue el medio de transmisión entonces tenemos que tener cuidado no significa ojo no significa que yo esté cuestionando el uso de tecnología que necesariamente va a ser un uso indispensable en la escuela de hoy y de mañana cada vez más nuestros estudiantes piensan a partir de la tecnología el profesor Woodson considera erróneo poner toda la confianza en los proyectos curriculares de este momento sin entender cuál es la historia cuál es la historia en la universidad de San Juan o en nuestras universidades de cada proyecto de cada plan de estudios en qué momento se formó para qué con qué intencionalidad se formó con qué asignaturas empezó a funcionar el plan de estudios este algo que el profesor Woodson plantea es el currículo siempre promete cambios el currículo siempre prometemos y los que hacemos planes de estudio estamos de alguna manera inmersos en esta utopía este en proponer un cambio en donde lo que buscamos es que haya una especie de esto se hacía antes pero ahora lo vamos a hacer muchísimo mejor muchísimo diferente y lo que él propone es analicemos cómo los proyectos curriculares en su historia no han producido los cambios que se esperaban los cambios que prometieron y en este sentido empecemos a investigar cuál es la razón por la cual estos cambios curriculares no se llevan a la práctica este libro que está publicado en Argentina por Amorortu probablemente sea una de las referencias que haya del autor debo reconocer que por ejemplo de Woodson de Apple de de Pinar de este Giroux hay bastante material publicado en castellano no así en el caso del profesor William Pinar donde probablemente es muy paradojal siendo uno de los intelectuales que tiene más influencia es uno de los intelectuales donde tenemos menos conocimiento en castellano de lo que es su obra lo que plantea el profesor Woodson es el surgimiento del currículo cuando nacen los temas curriculares se deben al interés que el estado tiene por controlar lo que hace el docente y lo que pasa en el aula de manera que el profesor Woodson lo que plantea es es que todo proyecto curricular nace desde una perspectiva del estado nacional de decir esto es lo que se debe educar en la escuela primaria o en el secundario esto es lo que el estudiante tiene que tener y eso es lo que se propone pero de alguna manera lo hace en una perspectiva de control del trabajo y yo pienso que el arma excelente de este control con los años se va a constituir en los sistemas de evaluación estandarizada y lo que el profesor Woodson plantea es que en realidad en el currículum se tiene un ideal el estado tiene un ideal que es formar una ciudadanía cuál ciudadanía la que le interesa al estado esto es probablemente más una ciudadanía subordinada que una ciudadanía que sea capaz de impulsar cambios de encontrar dónde están los grandes problemas sociales ver a qué se deben esos problemas sociales otro planteamiento del profesor es el planeamiento del currículo está impregnado por el pasado las soluciones propuestas nos llevarán siempre al pasado esto es que por más que hagamos reformas 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 estas reformas están de alguna forma condenadas a repetir a reproducir a incorporar elementos que el pasado curricular tiene y que de alguna forma por no estudiar ese pasado las vamos de alguna forma inconscientemente repitiendo muchas veces considerando que estamos haciendo el gran cambio curricular en otra línea de trabajo lo que plantea es que necesitamos analizar la historia de la enseñanza y la historia de las disciplinas cómo se enseñó la aritmética cómo se enseñó el lenguaje cómo se enseñaron las ciencias en la escuela elemental en el siglo veinte en el siglo diecinueve para ir entendiendo cómo se fueron conformando ciertos intereses en el trabajo este educativo que hacemos los profesores y en este sentido es donde él considera que los profesores de manera no consciente tendemos a reproducir eso que ya existe en la sociedad y en esto le llama el jardín secreto del currículo el jardín secreto del currículo que dice ha permanecido oculto o esto es ha permanecido desconocido esta historia estas prácticas docentes esta historia de cómo fue evolucionando cada materia en un plan de estudios ha permanecido este desconocida tanto para historiadores porque los historiadores lo que los historiadores de la educación lo que hacen es como tipificar los años en tal año tal tal en este caso tal ministro de educación o tal actor educativo hizo esta reforma y trabajó con esta reforma en la universidad se hizo esta reforma este y este no hablan de alguna forma de bueno y cuáles eran las prácticas educativas que había en esa reforma y cuáles eran los significados de las asignaturas que esa reforma tenía de manera que esto es lo que parece como jardín secreto lo llama jardín secreto también dice que aparece como oculto a los responsables de políticas educativas porque los responsables de políticas educativas lo que están interesados en el tiempo que son responsables de la política en el periodo que están en el ministerio de educación o en la rectoría de una universidad es este que que quede la huella de lo que están haciendo en sus trabajos curriculares el proyecto curricular algo que tiene que ver mucho esta afirmación tiene que ver mucho con la historia personal del profesor Woodson es hijo de obrero este va a reconocer que como hijo de obrero le costó mucho estar en la escuela que no necesariamente fue un alumno destacado en la escuela pero que solamente cuando empezó a estudiar educación y cuando empezó a ver el campo desde otra perspectiva empezó a darse cuenta que en realidad lo que el proyecto curricular es busca es homologar a todos los alumnos como si todos los alumnos fueran lo mismo como si todos vinieran de las mismas experiencias ustedes van a decir eso se parece mucho a Freire si se parece mucho a Freire pero el doctor Woodson no lo está retomando de Freire este y aquí puse sí me faltó sin hay un error en mi en mi presentación sin reconocer las diferencias sociales culturales de los alumnos plantea que las materias lograron sobrevivir el embate de quienes trabajaron el currículo desde puntos de interés propios de las clases medias este es un planteamiento muy interesante está vinculado al anterior y tiene que ver con lo que yo este hace rato enuncié de desde dónde él mira el currículo sigue mirándolo como alguien que lo vivió como hijo de obrero no como hijo de alguien de clase media y entonces dice estas materias sobreviven y al sobrevivir este representan el punto de vista de las clases medias por una razón de alguna manera los que nos vamos constituyendo en académicos que podemos reconstruir un currículum ser currículo de medicina ser el de química ser currículum de biología o ser currículum de la educación básica pasamos por el sistema educativo y empezamos a asumir esta visión de clases medias que el sistema educativo nos permitió de alguna manera desarrollar y en ese sentido el autor abre la perspectiva que va a ser después una perspectiva cultural del currículo que una variante actual es ver el currículo como reflejo de la cultura de un grupo social en donde en general este grupo social si se ve desde el pensamiento de los autores marxista es el grupo social que responde a los intereses de los grupos de poder de los grupos que tienen más fuerza en la sociedad de ahí por ejemplo y esto está es muy claro ahorita en el caso mexicano donde para la educación básica estamos proponiendo un currículo que tiene una estructura totalmente que rompe con el currículo anterior este estamos viendo como este los grupos tradición que tradicionalmente influyeron en el currículo los grupos que defendían las posiciones más cercanas al Banco Mundial están poniendo objeciones están pensando que este plan de estudios incluso han dicho algunos este es que está construido con ideas desilvanadas otro autor otro colega investigador dijo es que está construido con ocurrencias sin leer el documento en donde el documento se ve que tenemos más de 120 referencias o sea no es que no es que haya ocurrencias es que hay una construcción en la que no todos los sectores sobre todo los sectores que siempre han estado de acuerdo con los proyectos curriculares lo ven de manera adecuada este el autor Woodson plantea que hay éxitos en la estructura por disciplinas que es un tema que después trabajaré este el tema de la estructura por disciplinas pero que desde la escuela primaria hasta la universidad el currículo responde más bien a los intereses de una elite y no a los intereses de los diversos grupos sociales en particular le preocupa que se fueron estableciendo la noción de estándares de desempeño él dice en el caso inglés establecieron 176 pero estos estándares de desempeño lo que buscan es que el currículo responda a la evolución de la economía ustedes ven que en el caso del profesor Woodson estoy presentando una mayor posibilidad de libros las asignaturas las considera como un microcosmos donde se esconde las intenciones políticos sociales del conjunto social y en ese sentido las asignaturas operan como una caja negra que esconde los intereses de esos sectores de la sociedad el currículo escrito proporciona una idea sobre la enseñanza pero en realidad él dice analicemos los textos escolares las prácticas de enseñanza y las prácticas de evaluación analicemos la historia y la forma como las perspectivas del mercado van influyendo en la construcción curricular pareciera un currículo que lo vamos adecuando a lo que el mercado va demandando y no y vamos abandonando lo que el sujeto de la educación va a necesitar para su propio desarrollo y para su propia formación un tema que el autor propone y que fundamentalmente yo encuentro su desarrollo en el caso latinoamericano en el pensamiento brasileño pienso que no lo tenemos los otros países con la fuerza con la que el doctor Woodson lo plantea es analizar la historia de cada una de las disciplinas escolares lo abro porque probablemente por ahí van apareciendo también temas con los cuales ustedes podrían ir pensando en su tesis digamos ahorita haciendo esbozos de hacia donde podrían orientar la investigación paso a otra teoría la teoría deliberativa del currículo este deliberar es de alguna manera pensar que el proyecto curricular no puede existir no puede tener forma si los docentes y los alumnos no empiezan a analizar cuál es el significado de la propuesta curricular que se está presentando para su trabajo esto se debe al pensamiento inicialmente en un trabajo muy pequeñito de hecho apareció casi como un folleto cuando existía el Ateneo la editorial del Ateneo en Argentina enfoque práctico para la planificación del currículo probablemente lo encuentran en las bibliotecas de las universidades o de los lugares de formación docente porque digamos que fue un libro digamos un pequeño ensayito en realidad este de de en ese momento y en alguna y de alguna forma me he identificado también con el pensamiento del profesor Schwab muchísimo con el pensamiento del profesor Schwab el profesor Schwab critica la los posicionamientos intelectuales las construcciones teóricas en el campo curricular las critica porque dice a ver estas grandes aparatos teóricos con los que se construye el currículo finalmente se rompen se desestructuran cuando llegan a la práctica y entonces es más importante la práctica que lo que se que lo que se concibe conceptualmente y por eso él cuestiona el papel de los teóricos sobre el currículo porque dice a ver no veamos lo que dicen los autores de cómo debe ser el currículo analicemos desde la práctica cómo es porque es en la práctica es en las aulas es donde el currículo realmente cobra vida entonces para cobrar vida necesita de la deliberación de docentes y alumnos pero deliberar lo plantea como un proceso moral complejo un proceso de argumentación donde los maestros los docentes los alumnos en el caso incluso de la educación básica los padres de familia implicados en la práctica educativa tenemos que analizar para crear y decidir el currículo de acuerdo al conocimiento disponible el doctor el doctor Schwab no tuvo una producción tan grande como lo tuvieron otros autores curriculares en realidad en este libro que está solo en inglés se encuentran una selección de sus ensayos a mí me llamó mucho la atención esta selección de ensayos porque entre otros ensayos tiene un ensayo sobre el papel de la educación estética o el papel de lo estético en la educación del sujeto me llamó mucho la atención porque no es un tema que sea abordado por otros autores la deliberación no niega la importancia del conocimiento esto es importante o sea una cosa es que profesores y alumnos discutan analicen este qué es lo que sería deseable trabajar en el aula y otra cosa es que descalifiquen lo que es el conocimiento que proviene de las distintas disciplinas este tema lo estamos teniendo con mucha fuerza en la educación básica en México ahorita en el proyecto porque lo que nos dicen es ¿dónde están las matemáticas? las matemáticas están lo que pasa es que las matemáticas no están como históricamente se han establecido en el plan de estudios pero no significa que cuando armamos el plan de estudios hayamos dicho las matemáticas no importan dijimos las matemáticas tienen que aparecer de otra manera en el plan de estudios o sea no estamos negando la importancia del conocimiento pero sí la pretensión de que lo que está escrito sea lo adecuado para una realidad en particular entonces el currículo no se ve como algo acabado y este es un tema muy importante el segundo libro que presento aquí presento dos libros el del profesor Stenhouse investigación y desarrollo del currículo donde básicamente el profesor Stenhouse profundiza no es el único porque me faltó el doctor Wilhelm Carr no alcancé a incorporar todo lo que se debía incorporar en este planteamiento pero ya el doctor Stenhouse ya de alguna manera está abriendo la ruta de decir a ver si profesores y alumnos no participan en la discusión curricular un plan de estudios no puede funcionar y el plan de estudios es de alguna manera y siempre lo será una reinterpretación en procesos de apropiación que hagan los maestros y de alguna manera invitando a que se haga junto con los estudiantes para explorar problemas este pero el currículo no ofrece soluciones perfectas mientras que el planteamiento de la profesora Grundy muy poco conocido también probablemente el doctor el del doctor Stenhouse sea más conocido el de la doctora Grundy realmente es muy desconocido en por lo menos en el medio mexicano incluso con una traducción imperfecta del título porque cuando uno va al título en inglés el título en inglés es currículum producto o praxis en interrogación o sea el currículo es algo acabado o es una acción si es algo acabado es lo que los que elaboramos el currículo pensamos este que tiene que quedar en un plan de estudios si es una acción entonces es aquello que construyen docentes y alumnos en un momento y en una situación particular dada esta es una discusión muy importante a mí me parece que es un libro clave pero un libro totalmente ignorado en el debate curricular contemporáneo deliberación invita a experimentar el acceso a los conocimientos como una hipótesis de trabajo a trabajar porque el currículo se hace en la práctica el currículo se hace cuando uno está trabajando este de alguna forma esta perspectiva reclama el derecho a equivocarse cosa que colocaría digamos este que asustaría a cualquier autoridad educativa a cualquier rector a cualquier este director de facultad o responsable de una carrera a cualquier responsable del ministerio de educación a ver cómo los profesores los alumnos en su deliberación pueden equivocarse pero si está invitando a explorar a experimentar a no encontrar necesariamente la solución también está aceptando que alguna reto alguna acción curricular avanza hacia la ruta del error y avanzar hacia la ruta del error no significa quedarse en el error significa la necesidad de reconocer el error para reconocer en dónde estuvieron estos elementos que llevaron a una equivocación de alguna manera ustedes podrían también pensar que lo que estoy planteando en el campo curricular tiene digamos articulaciones que no necesariamente están separadas unas del otro decidí clasificar esta última parte aunque yo había pensado no incorporar América Latina pero bueno este uno no puede dejar ciertos temas que estoy ahorita calificando en esta conferencia como temas emergentes no sé si sea el mejor lugar para colocarlos no sé si sea la mejor calificación de estos temas pero de alguna manera guardan relación con las discusiones con lo que se llama epistemologías del sur que es fundamentalmente lo que están partiendo es de reconocer las diversidades que hay en la realidad social en el caso mexicano por ejemplo estamos diciendo para la educación básica es que este plan de estudios reconoce las diversas mexicanidades que hay en México o sea no una mexicanidad nacional que es un poco la que ha existido permanentemente y las personas los grupos sociales que no se acercan a este modelo de mexicanidad hay que trabajar con ellos para que de alguna manera se acerquen hoy de alguna manera se dice a ver estos grupos han existido 500 años han tenido sus formas de organización han subsistido a una marginación que se les ha dado y hoy de alguna manera con todo el problema de las migraciones que pasan por el país y de las migraciones que se quedan en el país seguramente estas mexicanidades van a empezar a adquirir muy diversas expresiones porque no es solamente una expresión y entonces es de alguna manera partir de la realidad social de la diversidad social en la que está inscrito un currículo y entonces esto de alguna manera en el país por ejemplo y aquí desde donde yo estoy dando la conferencia también se está conformando la universidad indígena de la región porque ya no podemos seguir hablando solamente de la universidad clásica que conocemos la universidad que tiende a reproducir los valores en enseñanza de la medicina o en enseñanza de la ingeniería que nosotros tenemos tenemos que reconocer que hay otros grupos sociales que están demandando que sus conocimientos también formen parte de esos proyectos curriculares y sean de alguna manera trabajados en ellos obviamente está apareciendo en este contexto un intenso debate sobre el tema de género yo pienso que es el tema que ahorita tiene a las universidades mexicanas en una situación yo diría de alta observación y de alta crítica este el intenso debate sobre los lenguajes en los planes de estudio sobre las diversas prácticas curriculares sobre las diversas expresiones de formas de violencia o de formas de exclusión que hay en el currículo este el tema de la justicia curricular está de alguna manera abriendo la ruta hacia analizar este cómo excluimos en el currículo la el análisis que la pedagogía había hecho por ejemplo el análisis sociológico educativo del profesor Perranú que es muy importante este que plantea que la que construye el éxito o el fracaso escolar es la escuela o sea cuando él se pregunta de dónde surge la construcción del éxito o fracaso escolar dice surge de la escuela de una escuela que es incapaz de reconocer desigualdad social desigualdad cultural étnica o física y evidentemente esto de alguna manera incluye el tema de la inclusión crítica o del pensamiento crítico en el campo curricular este el tema de justicia curricular también está abriendo el debate hacia grupos raciales con como grupos que tienen sus historias culturales sus proyectos de vida que han sido marginados este en la historia en el caso de Estados Unidos será un caso en el caso español será de otra forma en el caso mexicano tiene otras expresiones y en el caso argentino probablemente haya que explorar también esas expresiones este y en ese sentido aparece la necesidad de reconstruir los proyectos curriculares atendiendo a los elementos que surgen en los diversos contextos sociales y con la incorporación de una perspectiva humanista en el currículo en el caso colombiano es clarísimo el papel que se está dando a la educación como una tarea que debe tener como proyecto en atender a la paz en el caso mexicano yo podría decir que la que es secretaria de educación para ustedes ministra de educación algo que nos ha digamos mostrado su inquietud su interés es que el tema en un país donde la violencia ha ido creciendo ¿qué papel puede desempeñar la escuela para ir abonando hacia una sociedad que viva en paz? y en este sentido también aparece un último tema que lo coloqué al último pero no es necesariamente el último tema probablemente es uno de los temas de mayor necesidad de mayor emergencia en este momento en la sociedad es la necesidad que tenemos de formar sujetos desde la educación infantil que trabajemos para preservar y encontrar formas de convivir de otra manera con este medio ambiente con estas crisis del medio ambiente que estamos viviendo y que la de la cual ya estamos experimentando diversos efectos y esto se puede trabajar en un currículo de química se puede trabajar en un currículo de biología pero también se puede trabajar en un currículo de ingeniería o en un currículo que tiene que ver en la formación de psicología o de ciencias sociales este en este tema en este problema de temas emergentes algo que me ha preocupado y por eso coloco aquí este libro de pedagogía de la comunalidad herencia y práctica del pueblo in Bakú del profesor Isaac Ángeles Contreras que tiene doctorado en educación pero que su padre es arriero que en la práctica personal que he tenido con él me dice yo aprendí a leer en el papel donde se envolvían las cosas ahí en ese papel en el reverso de ese papel yo empezaba a realizar mis escritos este pero lo que en este momento ha armado el profesor es como desde su comunidad este originaria en Bakú hay un trabajo de comunalidad que se sigue conservando históricamente yo pienso que en América Latina y que bueno que lo hacemos no estoy este digamos descalificando que bueno que lo hacemos hemos reconocido el trabajo de Pablo Freire a mí me parece que no podemos decir o no poner no podemos los actores y los académicos de América Latina decir Pablo Freire no es un autor que nos importa por supuesto que Pablo Freire es un autor que constituye un parteaguas en el pensamiento educativo y aunque se piensa que Pablo Freire solamente tiene que ver con la alfabetización o solamente tiene que ver con el trabajo con grupos marginados en realidad el pensamiento de Freire también de alguna manera hoy está impactando el debate en la educación superior y seguramente este tipo de trabajos que algo que yo le decía al profesor Ángeles es que bueno que la normal rural perdida en la montaña donde tú trabajas haya permitido financiar este libro pero sabes que este libro no lo vamos a conocer nadie yo lo conozco porque tú me lo regalaste yo lo conozco porque tuve la oportunidad histórica de conocerte pero este todos estos materiales que se están produciendo y yo creo que se están produciendo cada vez más en estos grupos originarios en América Latina sencillamente están de alguna manera condenados de alguna forma a estar este desconocidos por lo que son las acciones educativas por lo que son las acciones curriculares y en este sentido es donde yo escribí que un reconocimiento tanto a la necesidad de reconocer los proyectos de educación indígena como el reconocimiento de la producción curricular desde y para América Latina pero no fue objeto de esta conferencia este pienso que me ganó el tiempo para una construcción más fina de toda esta parte y lo quiero reconocer también yo creo que esto merece de alguna manera un tratamiento mucho más específico y mucho más amplio este entonces de hecho este es un poco el tema con el que quiero concluir la conferencia es probablemente no estoy haciendo justicia ni a todos los teóricos intelectuales que han trabajado el currículo yo pienso que lo que he tratado de hacer es evidenciar que el campo del currículo es una disciplina compleja y que tiene muchas vertientes este que aunque en este momento la propuesta dominante es la de construir planes de estudio y que la pregunta es cómo se construye y qué debe contener un plan de estudios en realidad planes de estudios es solamente una parte de un debate en el campo curricular y entonces lo que estamos encontrando en las investigaciones que sobre esto hacemos en México es que un grupo pequeñito de intelectuales muy pequeño de intelectuales entre ellos hacemos nuestros seminarios hacemos nuestras discusiones hacemos nuestros intercambios pero que no tienen que ver con lo que está pasando en la construcción de los cientos de planes de estudio que hay en el país y que en este sentido estamos de alguna manera como en dos como si fueran dos tipos de rutas voy a decirlo de una de una forma quizá no la más correcta una súper carretera donde estamos los intelectuales y donde los intelectuales este nos sentimos muy cómodos porque vamos en nuestros automóviles sin mucha gente que nos moleste podemos ir a la velocidad que nos da la gana y una carretera pública una carretera común donde van los buses donde van los camiones que llevan alimentos los camiones que llevan otras cosas necesarias para la sociedad y donde vamos lidiando con todo mundo y entonces pero mientras la super carretera solamente acceden muy poquitas personas este grupo de intelectuales en la carretera en la carretera normal en la construcción de planes de estudio está el mayor número de académicos el mayor número de personas el mayor número de profesores el mayor número de alumnos que están de alguna manera resolviendo el trabajo curricular por eso los planes de estudio no pueden desconocer las inquietudes y temas clásicos esto es inquietudes y temas clásicos que tienen que ver con este cómo se arma un plan de estudios también en cuál es la conceptualización de esta Amazon pero también los temas emergentes del campo y en mi opinión pero es una posición muy personal mía yo pienso que la puerta que tenemos quienes hacemos planes de estudio es avanzar hacia la teoría deliberativa esto es hacia ver que el currículo es un proceso no un producto yo en algún momento en la Secretaría de Educación en alguna de las conferencias que di dije es que se trata de algo vivo el proyecto que estamos haciendo es algo vivo y algo vivo que en realidad solamente puede tener sentido en tanto docentes alumnos y en las ocasiones padres de familia se vayan apropiando de él vayan modelándolo vayan construyéndolo y de alguna manera renunciando a que obtengamos aprendizajes homogéneos en todos nuestros estudiantes muchísimas gracias por su atención estoy atento a sus comentarios a sus preguntas a sus inquietudes no pude seguir sus comentarios en el chat discúlpenme no tengo todavía todas las habilidades multitareas que requieren estas tecnologías no se preocupe ángel abrimos entonces un momento de comentarios de preguntas por la plataforma y otras que están moderando también las preguntas bueno no sé si en este espacio alguien quiere participar con alguna pregunta alguna información de el laboratorio si él dice te voy a pasar el micrófono si quieres acercarte un poquito ¿me escucha ángel? sí 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 escucho ¿cómo le va ángel? un gusto escucharlo no he leído la primera vez que lo veo yo soy del área de las tecnologías y digo después de esta pandemia que hemos tenido cómo hacer cursículos que permitan el acercamiento de lo pedagógico didáctico con lo tecnológico sabemos que se ha permitido ha sido una oportunidad para tecnología en el sentido de que muchos docentes tuvieron que aprender rápidamente cuestiones técnicas que son nuevas herramientas no cierto tecnológicas en el ámbito de la educación pero ¿cómo hacemos para acercar estos dos aspectos de los tecnos pedagógicos didácticos? ¿les parece que trabajemos dos o tres preguntas? sí sí en este espacio ¿alguien más? ¿alguna pregunta? sí ¿se quiere acercar un poquito? a ver si nos cierra el micrófono ahí buenas noches doctor mi pregunta es la siguiente nosotros en la universidad nacional de San Juan en estas carreras están habilitadas por un organismo que se llama CONEAU la CONEAU nos plantea currículum CONEAU la CONEAU nos plantea currículum duros digamos estáticos en el cual tenemos que nosotros seguir una línea de pasos para poder justamente enseñar enseñar a los alumnos y si o si tenemos que cumplir con todos esos requisitos que nos exigen para poder acreditar y poder ser habitados para recibir alumnos o tomar la matrícula final ¿cómo podemos comenzar a decir que estos pasos que serán secuenciales y estrictos se tienen que ir o se tienen que comenzar a cambiar poco a poco no digo los cambios no sirven pero ¿cómo se puede plantear esto para empezar a cambiar poco a poco porque incluso nosotros mismos somos evaluadores de otras carreras en otra universidad Karina Marcela no sé si ustedes desde la plataforma quieren explicar algo solo hay ¿me escuchás Silvana? ¿sí? hay felicitaciones para el doctor Díaz Barriga que excelente la conferencia pero no hay consultas todavía no hay consultas Karina apareció una pregunta le damos la palabra a Cristina y después leemos la de la plataforma si les parece Buenas tardes doctor Barriga cuando usted planteaba la posibilidad de un currículum implementado de alguna manera y la otra que sería un currículum vivo que se puede ir revisando y reajuntando y reacomodando está como había dicho el colega recién es un poco difícil para el sistema educativo argentino plantear una revisión de modificación llamado currículum vivo que pueda tener un reconocimiento de parte del Ministerio de Educación ¿qué estrategia piensa usted no sé si las años para poder hacer validar esa vitalidad de un currículum cambiando no sé si quiere responder Ángel o seguimos con a ver hago una pequeña reflexión ahorita y si gusta después continuamos con otros planteamientos este el tema de tecnologías ¿qué me preocupa del tema de tecnologías? que yo veo que buena parte digamos una posición que yo encuentro entre las diversas posiciones que tienen los que manejan tecnologías es la tecnología por sí misma es innovación y yo digo la tecnología no es innovación por sí misma puede uno dar la clase más tradicional que se le haya ocurrido apoyándose en tecnología o sea la innovación no está en el medio la tecnología es solo en medio no es no es la respuesta la otra posición que he encontrado es formemos a los docentes para que usen tecnología como usan la palabra capacitación me incomoda muchísimo me incomoda muchísimo los profesionales recibimos formación continua sí pero bueno formemos a los docentes para que aprendan a usar la plataforma Zoom o la plataforma Classroom o qué sé yo qué plataforma yo pienso que no se trata de eso yo pienso que los docentes de 20 maneras empíricamente o apoyados por nuestros sobrinos por nuestros hijos por nuestros amigos cercanos por quien haya sido nos hemos enfrentado estos aparatejos y de alguna forma los hemos ido trabajando entonces pienso que por ahí no va tampoco la solución me parece que falta esta última que trataban de enunciar lo que llamaban tecnopedagógico que yo llamaría la vinculación entre didáctica y tecnología y en ese orden didáctica y tecnología sí que yo colocaría ahí la vinculación entre didáctica y libro porque el libro también es una tecnología el libro también es un medio o sea no tenemos como finalidad que el niño pueda o el alumno pueda decir en la página 32 de tal libro el autor dice esto entonces ¿cuál es el reto que tenemos con la tecnología? es encontrar la forma para usarla para el aprendizaje pero en este reto que tenemos tenemos que reconocer una cosa mientras el libro es una tecnología estable esto es abran el libro en la página 32 tercer párrafo y todos estamos en lo mismo la tecnología es una este elemento totalmente inestable y además el atractivo de la tecnología y por eso todos nos perdemos horas en la tecnología nos perdemos horas sea jugando incluso nosotros o sea buscando información o sea ¿cuántas veces hemos empezado a buscar información digamos a las 5 de la tarde y de repente nos damos cuenta que son las 7 de la noche y que todavía bajamos una página en Google y esta nos va llevando que este autor también menciona esto y abrimos la siguiente pestaña y abrimos la siguiente pestaña y de repente tenemos 30 textos ahí con los que hemos de alguna forma interactuado entonces yo pienso que hay una clave en la tecnología que no podemos perder y es la tecnología siempre es interacción con una diferencia si el libro es una tecnología de interacción cerrada de interacción hacia nada más este texto la tecnología es una interacción abierta o sea voy a encontrarme mil cosas en las investigaciones que hemos hecho sobre tecnología en el aula de repente nos hemos encontrado con docentes con docentes o sea esto no es invento esto ya lo subimos a una plataforma en la biblioteca del ISUE el reporte de investigación con docentes que dicen si un alumno me trae cosas que yo no estoy trabajando en el aula lo califico mal porque él tiene que trabajar lo que yo trabajo en el aula y a mí me costó mucho sacar mi doctorado para que venga este babosete a decirme que también se dicen estas cosas y estas otras cosas o sea hemos encontrado esa posición de los profesores totalmente ridícula y cerrada también hemos encontrado la otra posición el profesor que dice a ver como ideo algo interactivo que haga atractivo el trabajo de aprendizaje pero hacerlo atractivo no significa hacerlo fácil ojo si o sea que lo haga atractivo porque es generacionalmente más cercano a lo que es la experiencia del alumno pero no es hacerlo fácil porque sencillamente este es ayudar al estudiante a ir viendo qué significa tener distintas explicaciones sobre el mismo fenómeno y ahí este nuestro conocimiento se nos abre permanentemente entonces este es un primer tema y que rompe con el currículo ojo eh que rompe con el currículo como producto y aquí viene las segundas preguntas o sea la segunda y la tercera pregunta la segunda y la tercera pregunta tienen un elemento en común díganos usted cómo lamentablemente no puedo decirles cómo no puedo decirles cómo porque la única forma de decirles cómo es estar en sus zapatos y es estar en su realidad mientras el único que puedes encontrar y construir el cómo ojo encontrar y construir el cómo y pienso que a los docentes a veces nos falta inventiva nos falta creatividad pero el único que lo puede hacer es cada docente en su contexto que tenemos limitaciones tenemos limitaciones o sea yo pienso que esto que llamamos evaluación este tiene la marca de origen y si ustedes escucharon mis conferencias de los 90 bueno creo que no pero bueno si ustedes escucharon mis conferencias de los 90 en mis conferencias de los 90 yo decía fuconianamente y lo sigo sosteniendo y en el que va a aparecer este ya próximamente este va a aparecer de nuevo este planteamiento fuconianamente evaluación es control surge de los temas en las teorías de administración de cómo controlo lo que se hace nada más que le pusimos en educación un nombre bonito un nombre que digamos etimológicamente no genealógicamente define hacia otra cosa darle valor a algo pero si ustedes ven en el fondo todo lo que llamamos evaluación en estricto sentido es acciones de control muchachos para la calificación ustedes van a hacer esto más este examen más estas tareas etcétera o sea si ustedes hacen todo esto ustedes van a tener una buena calificación o sea nosotros mismos somos actores de ese control lo que pasa es que de repente ahora inventaron en nuestros países porque no era una experiencia vean por favor la historia de la educación superior argentina y van a ver que antes de que el banco mundial empezara con sus locuras de que hay que generalizar la evaluación en el mundo y que generalizando la evaluación en la educación superior la educación superior va a ser mejor mi pregunta para la educación argentina porque yo conviví con exiliados argentinos en los años 70 y mi pregunta es ¿qué tiene hoy la universidad argentina de mayor calidad le llaman que no tuviera la universidad en los años 70 y discúlpenme yo no encuentro no encuentro la respuesta en términos de que la promesa de la evaluación no es una conferencia sobre evaluación pero también la evaluación tiene que ser sentada en una silla que nos permita analizarla como disciplina de distintas vertientes como disciplina fundamentalmente que ha derivado en una disciplina administrativa gerencial de control y eso me parece que hacen los organismos acreditadores sobre todo cuando se convierten en camisas de fuerza que impiden que las instituciones evolucionen perdónenme pero las universidades latinoamericanas la mexicana la argentina antes de que hubieran los sistemas de acreditación teníamos opciones de trabajo académico muy enriquecedoras de acuerdo a aquella época de acuerdo a los años 50 60 y 70 me queda clarísimo pero de acuerdo a aquella época este hoy no podríamos decir lo mismo de nuestras instituciones donde todo intenta estar regulado en la vida académica ahora ¿qué es lo que podemos hacer? digo no puedo dar respuesta pero ¿qué es lo que podemos hacer? sí tomar conciencia y tomar conciencia además de una cosa nunca hacemos el plan de estudios como el plan de estudios quiere que lo hagamos nunca ni cuando tratemos hacer de la mejor manera la tarea por una razón porque operar un plan de estudios es también trabajar con un grupo de estudiantes particulares que tienen condiciones específicas y que también van presionando a que hagamos adecuaciones a aquel proyecto que había sido establecido o sea los estudiantes existen y los estudiantes nos van marcando posibilidades de trabajo en un plan de estudios si tenemos además un proyecto personal podemos ir viendo cómo enlazamos esa inquietud de los estudiantes con un proyecto personal y vamos avanzando hacia un currículo vivo no va a ser de la noche a la mañana y tampoco va a ser oficialmente reconocido me queda claro hay muchas Silvana hay muchas preguntas en el chat bueno empiezo creo que por la primera no sé les leo todas juntas doctor me queda el interrogante de la tendencia de avanzar hacia un nuevo paradigma sobre la conceptualización de currículum flexible y coherente con la realidad en la que tenemos que ser agentes transformadores después la consulta es que relación reconoce entre la elaboración de reformas curriculares y estabilidad laboral de los docentes titulares podemos pensar que estamos ante un desarrollo desde los análisis del currículum desde las epistemologías del sur desde una visión crítica y colaborativa y después a ver bueno acá viene una como debemos doctor Ángel quería consultar cómo debemos enfrentar pedagógicamente el avance de la inteligencia artificial ejemplo chat GPT u otras plataformas de inteligencia artificial cómo establecer esa tendencia o tensión entre lo vivo y lo establecido en lo curricular y de qué manera estructurar esos saberes que para que sean aportes constructivos del campo curricular no sé si quiere que siga sí puede ser ok esta diáspora conceptual como propuesta para el currículum implica una praxis humanizante desde nuestros espacios de formación es debido a que hemos perdido de vista ese otro intersubjetivamente estudiantes colegas etcétera además de ambiente género cultura indígena que otros temas emergentes considera usted que es importante incorporar al currículum uy hay muchas desde los planteos de evaluación formativa hay que hay instancia superadora de la evaluación punitiva desde el control para situarnos desde la evaluación como posibilidad de aprender dando lugar a la autonomía para ello se flexibilizan los criterios eso requiere de un cambio de perspectiva desde la docencia si quieres ahí lo dejamos perfecto es a ver si alcancé a notar todo porque ibas como rayo voy muy rápido sí pero cualquier cosa lo vuelvo a leer a ver el tema de reforma curricular y estabilidad laboral de los docentes o sea toda reforma curricular es un proceso de negociación no puede haber una reforma curricular no negociada no hay reformas curriculares perfectas ese es algo que también tenemos que asumir una reforma curricular se da en el contexto de una institución a ver de una institución por favor no confundan el campo de la investigación con el campo de la acción cuando estoy por ejemplo con el profesor Gutzon diciendo es que es importante estudiar la historia de las reformas curriculares esa es una tarea de investigación esa es una tarea que por ejemplo quienes están iniciando la maestría pueden tomar como objeto de investigación cuál es la historia de las reformas curriculares en el país en el lugar donde viven se me va el nombre que le dan geográficamente o incluso en la universidad pero esa es la tarea de investigación ahí viene otra tarea que es bueno pero a mí me piden porque yo lo que insisto es que los que trabajamos currículum y en mi caso como trabajo currículum yo les digo con toda claridad hoy estoy envuelto en dos reformas curriculares y las dos me están exigiendo y qué bueno que uno esté envuelto en una reforma curricular para que no esté solamente en el campo de ver qué dice Gutzon qué dice Pinar qué dice tal autor etcétera tiene uno que ver qué pasa en la realidad del currículo y la reforma curricular o actuar una reforma curricular nos permite ver esa realidad del currículo y nos permite ver primero que no vamos a hacer un trabajo perfecto porque siempre hacemos un trabajo en donde estamos sujetos a negociaciones de todo tipo con grupos de poder con grupos universitarios de académicos universitarios con condiciones que las instituciones nos colocan para la reforma porque no no es y de usted una nueva forma de educación es en el marco de este proceso educativo qué es lo que usted puede hacer o hasta dónde puede avanzar en el caso de las universidades la reforma curricular tiene entre uno de sus límites es la planta académica lo que estoy haciendo aquí en el caso de la universidad donde estoy colaborando en la reforma fue hablar directamente con el rector y decir se tiene que garantizar que el nombramiento de toda la planta académica permanece antes y después de la reforma si quiere que la reforma tenga cierto éxito ¿por qué? porque los docentes tenemos tendemos en un plan de estudios por asignaturas a decir esta es mi materia viene la reforma curricular hagan lo que quieran pero no toquen mi materia porque mi materia es mía resulta que las materias no son propiedad privada y este es el conflicto que tenemos entonces ¿cómo logramos que avanzar en un proyecto curricular es en primer lugar reconociendo y haciendo reconocer que laboralmente los profesores no van a perder ninguna de las condiciones que tienen en el momento de iniciar la reforma esa es una clave una clave fundamental después si tendremos que pensar en el contexto de esta institución ¿qué es lo que puedo hacer? a mí me gustaría un currículo que tuviera todas estas maravillas pues resulta que no tienes dinero para los laboratorios o no tienes dinero para una biblioteca o no tienes dinero para un laboratorio de cómputo que sea adecuado al trabajo que estás entonces tienes que ver cómo adecuas la reforma a las condiciones de la institución es muy distinto cuando armas un proyecto curricular para una institución que no tiene ese programa curricular a cuando reformas un currículo que ya está en funcionamiento porque ya tienes un conjunto de limitantes cuando lo armas también lo tienes porque cuando lo armas te van a decir financieramente esto es posible financieramente esto no es posible o sea siempre hay un proceso de negociación y eso por favor no 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 lo dejen de lado lo que sí tenemos que tener claro es cuáles son los principios que orientan la reforma qué elementos son los elementos estructurantes de la reforma y si tenemos claro eso entonces podemos ir avanzando hacia los grupos de la reforma teniendo en cuenta esto que lo que nos están pidiendo es un producto no nos están pidiendo resolver una práctica no sé si ven la contradicción la contradicción con lo que voy trabajando porque el en el el mecanismo que exista en la universidad la reforma tiene que ser aprobada tiene que ser dicho este es reconocido este plan de estudios ¿sí? y muchas veces tengo que cumplir esos requisitos que me piden para que la reforma sea aprobada todo eso es lo que yo llamo procesos de negociación donde también influyen grupos de poder y tenemos que reconocer grupos de poder puede ser desde las autoridades de la institución hasta también las estructuras de organización de los académicos que nos pueden facilitar o dificultar la reforma hago un comentario por ejemplo en el caso de la reforma la educación básica en México estuvimos armando un currículum que sea completamente integral en la educación primaria en preescolar y primaria cuando llegamos a secundaria nos encontramos con un problema y es que los profesores en la escuela secundaria están contratados por especialidad matemáticas física biología química etcétera no puedes hacer una integración cuando tienes nombramientos laborales que te van orillando la reforma de otra forma entonces si yo dijera de la reforma educativa mexicana es en educación primaria que es un profesor de cuarto de quinto etcétera que es un profesor por grupo puedes pensar en una integración de materias en el caso de secundaria la integración se va a expresar como articulación de materias que puedan tener algunos elementos comunes por ejemplo matemática y física por decir este algún algún ejemplo de articulación este y algunas otras que de alguna manera ahorita no recuerdo en la cabeza pero que pueden ir ir mostrando eso es lo que yo llamo condicionantes laborales este frente a las cuales no podemos de alguna manera este idear un currículum siempre solamente desde lo que dice la literatura eso es lo que quiero plantear pero toda reforma termina en un producto si en un digamos en en reflejar una cultura la que sea eh una cultura profesional eso en el caso de las universidades son las más difíciles de vencer porque los ingenieros ya saben cómo es la ingeniería los abogados ya ya saben cómo es el derecho los médicos ya saben cómo es la medicina y decir a ver pero no podrían repensarlo de otra manera no es fácil no es una tarea simple el reorganizar esto este se puede avanzar hasta donde se pretenda avanzar si esto es importante tenerlo este claro este cuando ustedes hay un tema de el trabajo crítico y colaborativo algo que enfatice en la conferencia es pedagogía crítica no la podemos identificar como yo critico a fulano de tal o yo critico lo que pasa en mi institución no pedagogía crítica implica que el sujeto sea el primer objeto de decir qué es lo que está pasando en mi actuación hasta dónde estoy asumiendo las responsabilidades que me tocan las responsabilidades que me tocan ante mi formación ante mi ciudadanía ante mis compañeros porque la crítica empieza en uno y si no puede empezar en uno no puedo postular hacia afuera no sé si me explico entonces yo creo que hay en el movimiento pedagogía crítica que es un movimiento interesante y complejo o sea no es no es mi interés en este momento desarrollarlo este yo pienso que ahí también nos falta entender qué quiere decir la construcción de un pensamiento crítico y ahí de alguna forma a veces me viene lo kantiano este bueno ustedes recuerden que en Kant crítica de la razón pura crítica de la razón práctica crítica del juicio en realidad inicia con hacer la crítica implica en primer lugar pasar por el trabajo de conocer y por el trabajo de analizar si no pasas por el trabajo de conocer y de analizar qué criticas si en realidad es toda la vida la que nos profesional la que nos va llevando a la posibilidad de enunciar un pensamiento crítico bueno esa es la posición que que yo tengo este con respecto a inteligencia artificial la inteligencia artificial está apareciendo en este momento y está haciendo un boom honestamente no he podido reflexionar de hecho una discusión que teníamos aquí con unos colegas en la mañana es este y con la inteligencia artificial cómo le hacemos cómo le hacemos en los trabajos si el estudiante nos presenta algo que es elaborado por inteligencia artificial honestamente todavía no tenemos respuesta yo pienso que son de los temas que la tecnología nos está colocando por delante este y que frente al cual tenemos que seguir trabajando si yo me hiciera un posicionamiento didáctico yo lo que diría es mientras el alumno no se responsabilice de su aprendizaje en realidad poco podemos hacer pero no solamente con la inteligencia artificial poco podemos hacer también con el smartphone poco podemos hacer con la computadora poco podemos hacer con su propio proceso de aprender o sea mientras el alumno porque el error que la escuela ha cometido es el alumno asiste a la escuela y perdón que lo diga así pero el alumno asiste a la escuela para obtener una calificación si el alumno no no fue educado para asistir a la escuela para aprender muchas veces los profesores fortalecemos ese modelo de trabajo al decir esto cuenta para tu calificación si esto no lo haces bien no vas a poder tener una buena calificación y entonces la calificación es el motor de trabajo del alumno que es lo que se pierde que el alumno diga yo estoy aquí para aprender para aprender en la escuela primaria o secundaria o para aprender en la universidad mientras el alumno y eso sucede seguramente en las conferencias del profesor porque esta idea se la estoy retomando al profesor mientras el alumno no descubra su propio proceso de aprender en realidad todo lo que hagamos va a enfrentarse a una barrera de a ver cómo lo hago más fácil a ver cómo cumplo con el profesor pero que no me esté molestando más que me deje mis otros tiempos etcétera ese es un tema que que había que trabajar algo que me están pensando un poco sobre justicia curricular que no sea desde una perspectiva indigenista bueno la verdad es que si nosotros nos ponemos a observar a nuestros estudiantes nuestros estudiantes proceden de muchos grupos sociales de diversos grupos sociales pero nuestros estudiantes también tienen historias educativas historias de aprendizaje diferentes y un trabajo de justicia curricular empezaría de alguna manera por la necesidad de que vayamos reconociendo de otra manera a nuestros alumnos como sujetos en un proceso de aprender como sujetos que reclaman también que su voz su forma de trabajo sus posibilidades sean entendidas no para papacharros ojo no para papacharros sino para desde ahí entender hacia dónde podemos orientar el trabajo que pueden realizar e incluso la manera como se pueden acercar a un conocimiento hay una pregunta sobre evaluación formativa miren ese es otro de los grandes temas que la educación tiene ahorita como un reto pero yo en este momento son de los artículos que tengo pendientes en trabajar reconozco dos tendencias en la evaluación formativa la tendencia que yo llamo sajona algunos de mis colegas no les gustan mucho estos clasificaciones que hago donde si no hay instrumentos una rúbrica o cualquier otro de ese tipo no hay evaluación formativa o la tendencia francófona más cercana a la didáctica más cercana de alguna forma al pensamiento del profesor Muriel pero no solamente del profesor Muriel donde la evaluación formativa empieza por la propia reflexión que el alumno haga ante sí mismo de qué está haciendo para aprender el único que puede reconocer o modificar este lo que está haciendo es el alumno pero si él no tiene la oportunidad de pensar para qué estoy en esta aula qué es lo que estoy yo buscando aquí estoy buscando la calificación porque ni la materia me interesa ni el profesor me interesa y no me interesa esto para mi profesión ok pero también tiene que haber un momento en que el alumno diga es que esto me interesa mucho para mi formación profesional y esa es la pregunta que el alumno tiene que hacerse bueno frente a esto que me interesa qué estoy dispuesto a hacer qué esfuerzos estoy dispuesto a realizar no digo que le hagamos difícil la clase lo que digo es que mientras el alumno no se considere como responsable de lo que va a aprender tenemos muy pocas posibilidades de éxito y eso está vinculado a la evaluación formativa la evaluación formativa sólo puede tener sentido en la escuela o en la universidad o en la clase si el alumno la asume como un proceso de autorreflexión de autoanálisis y como un proceso en donde el alumno establece su ruta de mejora si podemos organizar un trabajo grupal donde el alumno discuta y por favor recuerden que Argentina es la cuna yo diría del pensamiento grupal de grupos operativos por ejemplo es la cuna donde este pensamiento grupal emergió se construyó se desarrolló yo no digo que tomen la forma de trabajo del grupo operativo pero si digo que tomen el acercamiento conceptual a lo que significa trabajar en grupo estar en grupo ser alguien del grupo porque implica la responsabilidad con los que tengo al lado si yo no puedo asumir la responsabilidad con los que tengo al lado es muy difícil que yo este de alguna manera continúe mi proceso de formación que es lo que hemos hecho en los últimos años sobre todo es reivindicar la competencia entre los alumnos reivindicar la calificación en el alumno como un sistema de clasificación y a ver quiénes son los más brillantes de mi curso quiénes son los que más destacan y no ver que el que más destaca tendría obligación moral y académica de también ayudar al que menos destaca porque el aprendizaje entre pares es un reto que las instituciones en todo el sistema educativo desde educación preescolar hasta universidad tendríamos que estar fomentando ahí la calificación no nos ayuda este es una necesidad del sistema me queda claro no me hagan pregunta de cómo se resuelve desde la pedagogía porque es un acto administrativo y no se resuelve por la pedagogía se resuelve por la administración si es un acto totalmente administrativo pero este ciertamente si no logramos ir revirtiendo en la universidad nos toca un problemón enorme porque el alumno ya nos llegó con 10 años de escolaridad el alumno ya sabe que va a la escuela para que lo califiquen ya sabe que va a la escuela para hacer lo que el maestro le pide porque si hace lo que el maestro le pide va a obtener una buena calificación y si no le importa no hace lo que el maestro le pide y nosotros tenemos que empezar a lograr que el alumno empiece a pensar que no que va a la universidad porque él quiere aprender algo porque él decidió aprender algo porque él busca aprender algo y entonces porque él es responsable de esa de esa tarea creo que no he resuelto todas las que me pero bueno sabemos agradecemos su respuesta sabemos también de su agenda tan comprometida y tan compleja también con muchas actividades no sé si tenemos espacio como para una o dos preguntas más usted me dice y si si quieren algún comentario alguna pregunta en este grupo si nosotros vamos al chat es un comentario por supuesto ¿Cómo le va de nuevo a Mirce? Agradecerle su visión sobre lo tecnológico conocido con usted que la tecnología no es la que da la innovación sino el proyecto educativo de base el proyecto didáctico de hoy en cuanto a la inteligencia artificial que estamos todos reflexionando sobre ese tema creo que lo que tenemos que avanzar es en el pensamiento crítico de nuestros estudiantes y en la manera de las estrategias didáctico pedagógicas para que la inteligencia artificial sea como el esmarco como tantas otras herramientas tecnológicas una manera de que el estudiante aprenda a pensar a reflexionar sobre su contexto y sobre sus propias prácticas y el docente también bueno hacerles acotación de nuestra reflexión de esta mañana con un grupo de universitarios de la universidad de la universidad de la universidad y la universidad no sé si quieren leer una o dos más preguntas o comentar hay una consulta sobre el abordaje de la diversidad desde la perspectiva del currículum o sea cómo podríamos pensar esa interacción entre lo diverso lo flexible y el currículum no sé si hay otra Danila no son comentarios dentro de de lo que ha venido hablando el doctor bueno miren en el caso de la diversidad desde la construcción voy a decir desde la construcción de un plan de estudios si podemos pensar en de alguna manera este primero evitar sobrecarga de temas en el currículo nuestra historia es que los planes de estudio nunca los podemos cumplir la verdad si algo mostró la pandemia es que tenemos planes de estudio llenos 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 de información y que esa información se quede exactamente en eso en información y no en aprendizaje entonces esta sería como el primer reto nos cuesta mucho a los que hacemos diseño curricular decir menos contenidos contenidos más importantes reduce el número de contenidos no se trata de reducirlos para reducirlos se trata de reducirlos para crear condiciones de aprendizaje para crear distintas posibilidades de aprendizaje ahora con el tema de la diversidad el plan de estudios lo que puede hacer dependiendo del contexto porque sin contexto yo no puedo responder la pregunta no sé si me explico sin contexto esto me es muy difícil decir esta es la regla para que podamos incluir la diversidad el currículo puede de alguna manera en sus normas establecer algunos elementos que tengan que ver con la diversidad pero tenemos que hablar de diversas diversidades o distintas expresiones de las diversidades hoy estamos por ejemplo ante las diversidades de género este donde se nos están presentando fenómenos que no se nos presentaban hace 10 o 15 años o sea compañeros en la facultad que me dicen el alumno llegó con las uñas pintadas llegó las sombras en la cara etcétera y bueno hay un derecho del alumno a vestirse a estructurarse como él considere incluso a ubicarse sexualmente en el género que él considere ¿sí? o a no ubicarse por decirlo de de las mil formas el currículum puede dar reconocimiento en sus normas a decir es conveniente que los docentes atiendan estas situaciones ¿sí? este no podemos de alguna manera así como en el aire que yo les diga acción 1 acción 2 acción 3 sería como muy complicado este en el caso de la educación básica a veces nos es más fácil a veces no digo que no sea fácil a veces nos es más fácil porque podemos decir este tema puede adecuarse a condiciones urbanas a condiciones rurales a condiciones indígenas y entonces en cada adecuación va a expresarse de distinta forma ¿sí? este en ocasiones el ritmo curricular también el currículo lo puede de alguna manera establecer en términos de decir esta es la organización pero finalmente corresponde al docente decidir con qué ritmo y en qué momentos va a trabajar esa organización este no tenemos en el caso de una construcción curricular la posibilidad de ir pensando todas las opciones de verlo como práxis solamente podemos decir a ver esto ya cuando los docentes lo tengan en su mano tienen la obligación de reinterpretarlo de adecuarlo a las condiciones de su contexto escolar y el punto crítico de lo que estoy diciendo es que esto va a entrar en conflicto entre las visiones que buscan homogeneizar resultados frente a las visiones que dicen es que entre más reconozcamos las condiciones del alumnado más distintos van a ser esos aprendizajes ahí tenemos el punto de detención si ustedes gustan que se va a expresar de manera institucional de distintas formas pero insisto no va a ser igual en la educación básica que en la educación universitaria porque finalmente este yo entiendo un médico me va a decir si no aprendió estos temas de medicina difícilmente va a poder ser médico me queda claro y un arquitecto me va a decir lo mismo o un ingeniero me va a decir lo mismo entonces ahí es donde tenemos de alguna forma que ir encontrando ya en la práctica curricular como lo resolvemos porque no lo vamos a resolver en la construcción del plan de estudios pues les agradezco bueno doctora Angelías Barriga la verdad que agradecemos hemos disfrutado de este espacio creo que los que están conectados en la plataforma y los que estamos acá presencialmente en nuestra facultad hemos podido disfrutar de sus aportes de su sabiduría le agradecemos la generosidad y el compromiso para poder trabajar en esta maestría en educación que la verdad que creo que prestigia esta carrera enormemente así que nuevamente un aplauso si les estáis bueno y vamos a seguir en contacto porque vamos a también tener el placer de trabajar con él en el primer módulo así que seguimos en contacto si les parece antes vía mail o como usted ponga ya no entendí esto último Silvana seguimos en contacto seguimos en contacto por correo electrónico para programar el módulo que se viene el próximo si de acuerdo bueno muchísimas gracias muchas gracias doctora bueno en el chat están agradeciendo muchísimo así que realmente un placer gracias hasta luego gracias bueno podemos cortar bueno colega maestrando que tal vez podemos decir de esta manera que tal vez